En este mes de fiestas patrias, se acostumbran a consumir ciertos alimentos que son conocidos popularmente, como antojitos. Estos aún siguen siendo preparados por cocineras tradicionales. En esta temporada lo típico son los antojitos mexicanos, ¿no? También tenemos los platillos así como más tradicionales, que es el pozole. Pero de acá en Chiapas en sí, que son las garnachitas, las empanadas, los taquitos. El pozole es una comida mexicana típica que está hecha a base de maíz, la carne de puerco, la cabeza de puerco, que es un sabor exquisito y suculento. Tacos, tostadas, tamales, empanadas, pozole y una infinidad de recetas tradicionales resurgen en esta temporada. La diversidad de estos alimentos es muy rica. Hay para todos los paladares y gustos. Bueno, en cada una de las regiones, pues, las costumbres se imponen, ¿verdad? En estos casos aquí, pues, tostadas, teztacos, tamales, triposole, que eso es a nivel nacional que se come. Este, que es lo generalmente que se hace botanas, ¿verdad? Para festejar los días patrios, ¿no? Esta es una temporada donde las personas que se dedican al comercio aprovechan para realizar estos alimentos y vendernos con la población que aún los sigue buscando y consumiendo. Nosotros, en esta época, hacemos las chalupas, las tostadas y vendemos los platones. A eso nos dedicamos en estas fiestas patrias, a vender los antojitos en platones. Mi mamá lo hacía hace 50 años, vendía las chalupas y los tacos. Que los invitamos a que consuman los taquitos fritos, las garnachas, las empanadas, las chalupas, que son riquísimas. Experto en gastronomía tradicional, acusó que en la actualidad las personas han incluido elementos que no son propios de la cultura mexicana, por lo que estos alimentos, en el futuro, podrían sustituirse y desaparecer. Ya ahorita, pues, han agregado otros elementos, como, pues, este, van, pues, prácticamente perdiéndose las costumbres, porque ya, pues, ya comen pizzas, hamburguesas y todo eso, ¿no? Que se retome estas tradiciones, esa costumbre, que no se pierda porque es nuestra identidad. Para alertar Chiapas, Eric Chonomi.